y aquí la guandegumamboricua hoy vamos a dar una sorpresa a un niño especial que cumple 32 años como saben que estos niños especiales son llenos de mucho amor él viene de búfalo y está de visita acá en florida y pidió a titi a Isa que quería que de su cumpleaños tener el sueño realidad de que la guandegumamboricua lo visite así que qué más puedo hacer yo como guandegumamboricua y como titi así que ahí le voy a dar la sorpresa en sus 32 añitos a darle la sorpresa al gran Tony que es un sobrino que tengo por piso adoptivo así que vamos a darle la sorpresa de cumpleaños que cumple hoy el 13 de junio así que vamos para allá ¡Hola! ¡Misador! ¡Aquí se viste! ¡Gañada de maridada! ¿Qué te pareció la sorpresa en la Guandaguma en Borigua? ¿En tu cumpleaños? Me pasó, no me iba a esperar de que me iba a venir esa sorpresa de la Guandaguma en Borigua en mi cumpleaños hoy, que cumplo 32 años. Y si no fuera por papá Dios y por ti, pues no se haría este evento. Pero gracias a ti, Guandaguma en Borigua, te quiero un montón. Tú eres mi titía y se atarde mi otra madre espiritual que te quiere un montón. ¡Qué lindo!